La vida de un pez Es quien te mira Como cuando sientes algo que nunca has sentido Y lo mejor es averiguar qué es Y es que muchas de las mejores cosas en la vida Son aquellas que nadie ha descubierto antes Como aquel desierto que ahora todo el mundo llama Las Vegas O como conectar a todo el planeta entero A través de un hilo y llamarlo Internet Y tranquilo Que no son las veces que te caes Es como te levantas Que merece la pena luchar por aquello que te haga sentir vivo Porque no hay nada que merezca tu alegría Que se consiga sin esfuerzo Prométeme que correrás bajo la lluvia Y le demostrarás al mundo entero de todo lo que eres capaz Que yo ya sé que la gente Entra y sale de nuestras vidas Casi tantas veces como aire respiramos Pero te tienes que quedar con quien te baje las estrellas Y no con quien te haga soñar con ellas ¿Sabes cómo reconocer a alguien especial? Por los abrazos Porque cuando te dan uno de sus abrazos Que hace que se detenga el tiempo Y que suspires profundo deseando que ese instante sea eterno Cuando eso sucede Me doy cuenta que todo es posible Y ahí es cuando me acuerdo de ti Que tendemos a cometer ese grave error De esperar a que ocurra algo tan caótico Que le dé la vuelta a la vida para dar el paso Para arriesgarse Probar cosas nuevas Decirte quiero Sentir Enamorarse Vivir ¿Qué tal aún así? Porque sí Porque me apetece Aquí Ahora y contigo Que al miedo hay que mirarle de frente y a los ojos Y así puedes dejarte llevar por ese puto motor que te late en el pecho Que toda pesadilla tiene su despertar Porque el valor es el resultado de un gran miedo Y tú has llegado a mi vida como los superhéroes Dispuesto a quitarmelo No me rindo Porque sé que te prometí que nunca lo haría Solo quería decirte Que tampoco sé cómo se sale de Roma Pero si lo supiera Pasearía todos sus caminos contigo